Llevo una hora para pronunciar el nombre bien y no me sale, así que lo voy a hacer a lo Spanglish. Mr. Fortune. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al canal. Yo soy Ana y hoy os traigo una nueva reseña manga. Como ya sabréis, estuvimos en el Salón del Manga de Barcelona dando una vuelta por allí y con el único cómic que pequé, que es un poco raro, pero fue un único cómic, fue el de Arina Tanimura, Mr. Fortune. Es una historia autoconclusiva que nos explica la historia de Kisaki y Jiniro, que son dos jóvenes de 14 años que ya os digo, no lo parecen por el aspecto físico, que tienen poderes psíquicos y pueden lanzar rayos, pueden volar y cosas de esas. Y están dentro de una organización para salvar el mundo de los llamados Ebe, que son los extraterrestres que quieren dominar el mundo. Es una historia que se centra en los dos protagonistas, que como no, ella está enamorada de él y él no se sabe, pero desde un primer momento ya sabes que sí, que él también está enamorado de ella. Entonces, en estos tres capítulos, el primero conocemos al Ebe, que será como su mascota, Ebeko, que le pone nombre. Y en el segundo y tercer capítulo se tienen que enfrentar con un Ebe un poco más mayor, pero además entra el hecho de la situación amorosa entre los dos protagonistas, que se irá complicando un poco. Es una historia que se lee muy rápido y es un poco plana, para mi gusto, para lo que he leído de Harina. No es tan compleja como un Tamestanger Kyoko o como un Kamikaze Kaiji o Jeng, también hay que tener en cuenta que tienen más números, es una historia más larga, pero aquí sí que se pasa un poco por encima algunas cosas. No llegas a empatizar demasiado con los personajes, pero también es eso, porque es una historia bastante corta y va a lo que va, a la situación amorosa. Es una historia juvenil, a mí se me ha hecho un poco pastelosa, la verdad, pero los dos últimos capítulos, los dos extras, sí que me han hecho un poco más de gracia. El primer extra se centra en el primer Ebe, en Ebeko, la mascota, el peluche este tan mono, que quiere ser de la tierra, quiere tener un trabajo, quiere comprarse buitons, quiere ser del barrio más pijo de Japón y ahí te hace un poco de gracia el hecho de que busca trabajo, se mete a camarera. Y el segundo trata del comandante, que también es otro de los personajes que sale bastante, el comandante de la organización, que yo en un primer momento pensaba que era una chica, la verdad, porque es muy chica, con el pelo largo, muy lacio, muy chica, y se centra en que quieren descubrir el misterio del comandante, que sí es una chica. Y la verdad, eso me ha hecho gracia también porque yo lo pensaba que era una chica. Bueno, no os voy a decir si es una chica o no, lo tenéis que leer para saberlo, pero tiene otro misterio. He de decir que Jiniro no me ha caído demasiado bien, por el hecho de querer verle los pechos a Kisaki, de estar obsesionado con sus pechos, de cuando se le levantaba un poco la falda, pues estar ahí con rojo y... No sé, muy salido, un personaje muy salido, y eso la verdad es que no me ha gustado demasiado. Kisaki sí, bueno, como siempre una niñita muy frágil o muy enamoradiza, lo típico del típico shoujo... Y el que me ha gustado más quizás ha sido Ebeko, que lo he encontrado muy mono. Se me ha parecido mucho a Kero, de Sakura, y supongo que eso me ha hecho mucha gracia. Y por lo que hace al dibujo, como ya os comenté en las recomendaciones manga, que os dejaré el link en la cajita de la descripción por si queréis echarle el ojo. Harina tiene la peculiaridad de los ojos estos tan grandes, y de hacer personajes muy despampanantes, muy sexys, muy guapos y muy estilizados. Tengan la edad que tengan, porque ya os digo, estos tienen 14 años y no lo parecen para nada. Tiene mucho detalle y las expresiones de todos los personajes, las reacciones, la caracterización de todos los personajes es brutal en Harina, tiene una mano genial para todo esto. Y la verdad es que es un cómic muy bonito de ver. Así como el guión o la historia te puede gustar más o menos, a mí no es una de las historias que me haya gustado más y que me haya impactado más, pero es muy bonito de ver. Si no la habéis leído, os lo recomiendo. Bueno, si os gusta Harina y queréis un autoconclusivo, pues sí, está bien. Ya os digo, a mí se me ha hecho un poco pasteloso. Está bien para tenerlo como de colección, pero no es una historia que te marque. Y ya está, hasta aquí la reseña manga de este mes. Me encantará saber lo que opináis, si os lo habéis leído, si os llama la atención, si no. Ya sabéis que me podéis seguir en Facebook y en Twitter, nos podemos seguir también en bloggers.net y en Goodreads. Podéis seguir todas las actualizaciones en el blog. Os podéis suscribir si no lo habéis hecho ya y darle a la campanita para estar al día de todos los vídeos que voy subiendo cada viernes, ahora con horario a las 8 y media de la noche, hora española. Le podéis dar like si os ha gustado este vídeo para que yo lo sepa y seguir haciendo más vídeos de reseñas de cómics. Y nada, que nos leemos y nos vemos. Adiós.